Ya que es un día histórico para todos los compañeros de la ciudad que somos militantes de Morena. Hoy me registro como aspirante a la arquitectura por el Distrito 9 Federal de Puebla. Estoy muy contento ya que es un proceso democrático, es un proceso interno de nuestro partido donde demostramos la capacidad de organización, donde demostramos la necesidad de seguir sumando y transformando el proyecto de nación. Hemos venido trabajando desde hace muchos años, desde el desafuero, la parte del fraude electoral de 2006, el tema de la Convención Nacional Democrática, el gobierno legítimo, la defensa del petróleo de 2008 contra Calderón.